Música Una vaca, pinta, lechera, se oye una más Música Un caballo en la sala esencial, la cueva al goler Música Un banchete afilado, desquieto, venerazo a pasar Música Un bancheto, a nuevas rusas, un paraíra Música Porque no hay chumpridos, donde no puedo pisar Música Le confirmo mi nombre y el palo para continuar Música Un bancheto, un bancheto, un bancheto, venerazo a pasar Música Cuantos niños para el comar, solamente va a cenar Música Un bancheto, estrellado y pincales, que no va a estar Música Un bancheto, un bancheto, un bancheto, venerazo a pasar Música Que bonito se le da la química, hermanas y señores Música Muchísimas gracias Música 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 ¡Vamos, Lugares! ¡Vamos, Patutún! ¡Vamos, Roca y la Requice, Gompatutún! El Requice es frito de guerra, listo para Roca. Tengo sangre de ranchero, bravo heredado en el pan. Tengo el que robar de una vida para abusar. Mi familia tendrá mi gusta que no la atentará. Jamás fue el tiempo, ningún tiempo me había igual. El respeto se gana con el sueldo por imaginar. Pues, vean que el asunto yo me hace bailear. Soy de rancho, las calles que habrá lejos se van a enterar. Tengo mis hijos queridos, mi muero principal. Cuando suño con sus montañas siguen salvando. Me despido de los que me conocen, me paso a gracia. Oye, compadre. Toda la raza de aquí anda diciendo que usted es el muchachito alegre, compadre. Muchachito alegre, compadre. Será cierto. Hola, pájaro, me pone. Usted irá, compadre. Cuando toda la gente está fisteando. ¡A uno, re!